Your Report es una comunidad global que nos permite ser actores activos y permanentes de la participación ciudadana. Esta plataforma nos permite responder encuestas e intercambiar opiniones sobre temas que a los y las jóvenes nos preocupan, como ser educación, salud, participación, protección. Y lo mejor que participar es gratis. Your Report Honduras, tu voz cuenta. Gracias.